Vamos a iniciar esta hora informativa dándole a conocer cómo el personal de Radio Cadena Sonora ya se encuentra listo para poderle informar a usted todo lo que va a acontecer con relación a la Vuelta Ciclística Guatemala. Marvin García está con ellos en estos momentos para brindarnos más información. Adelante compañero, buen día. Buenos días, Andrea, amigos televidentes de TN23. Hay alegría, hay fiesta en Guatemala. Sonora nuevamente está en la Vuelta Ciclística Guatemala que inicia el día de mañana. El personal, las voces que estarán llevando las crónicas, las narraciones. El director Arnulfo de Stigus Van, coméntenos por favor. Hay alegría para Sonora. La fiesta del pueblo está presente, digo la hora, digo el día, no hay fecha que no se llegue. Gracias, Marvin García. Saludos a los compañeros del Grupo Alba Visión TN23. Contentos, satisfechos, con la alegría de iniciar. Creo que es su parte agua. Te quedemos atrás de la pandemia y hoy vamos a vivir la fiesta del pueblo. Es una fiesta realmente gratis porque se recorren los caminos de la patria. Atención porque Sonora, la fútula azul de ciclismo irá regalando a lo largo de las carreteras. No habrá premiación de barletes en la meta por la recomendación sanitaria. Así que tiene que estar a lo largo de las carreteras para recoger los premios. Director, algo muy importante. Todo va a ser coordinado, tal como todos los años, en esta nueva edición de La Vuelta. Plena coordinación total. Vamos con el mismo equipo, las mismas voces chapinas, las que son nacidas en Guatemala. Y por supuesto, con todos los regalos de la furia azul para toda la gente con la promoción del barrilete. También tenemos la belleza de Sonora también acá presente. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Soy Lady Moro. Estoy súper feliz de estar en la 60 edición de La Vuelta Ciclística en compañía de Mejor Equipo, por supuesto, el equipo de Sonora. Los invito a que estén súper pendientes de nuestras redes sociales y, por supuesto, de la transmisión de Sonora. Muchísimas gracias. Las voces, vamos a escucharlos rápidamente porque todos los guatemaltecos ya los conocen. Acá está también con otro arruano. La bala, le dicen. Amigos, coméntenos, por favor, el llamado. Bueno, pues estaremos en las promocionales a lo largo de la carretera y esperamos votar con todas las personas a la orilla de la carretera para entregarles sus premios en esta 60 edición de La Vuelta Ciclística. Ignoso también está presente en esta nueva edición. Listos y preparados, Alfredo Reynoso con fotografías y videos en las redes sociales de Radio Cadena Sonora. En la narración de Pajarillo también. Sí, mucho gusto. Estaré en el área de Meta. Soy Cristian Melgar. Por cuarto año consecutivo en la edición 60 a través de La Furia Azul. Una voz inconfundible, Ricardo Alberto López. Bueno, muchas gracias, Marvin. Estaré en la unidad líder de Radio Cadena Sonora, 60 vueltas realísticas de Guatemala, sirviéndole a 19 años de transmisión para Radio Sonora. En la moto número uno, ¿verdad, Chicharito? Sí, así es. Aquí presentes nuevamente en esta gloriosa transmisión de Radio Sonora en esta 60 vueltas ciclísticas, moto Sonora número uno. Marco Ignicio. Soy Marco Ignicio Velázquez, comentarista de Radio Cadena Sonora y es un gusto vivir la fiesta del pueblo en su edición número 60. En la motocicleta, las narraciones, las voces, por favor, ¿quiénes van a estar ahí? Su servidor, Cristian Castro. Estaré con la unidad motorizada número dos. Ahí vamos a estar llevando toda la emoción de la Vuelta Ciclística a Guatemala. La invitación es cordial para que nos sintonicen. Estaré en la moto número uno. Soy Luis García. Esta será la vuelta número 13 que estaremos cubriendo aquí en Radio Cadena Sonora. Un abrazo fuerte para ustedes, amigos de TN23. Y voy a hacer eso con una belleza también. Es un saludo para todos aquellos guatemaltecos y que estarán escuchando, por supuesto, Sonora. Claro, así es amigo. Los invito a que vean y se informen todos sobre la Vuelta Ciclística. Nosotros estamos preparadísimos para acompañarlos en esta vuelta. Muchísimas gracias. Así que con alegría de los integrantes de estos turistas de Radio Cadena Sonora, algo muy importante. Escuchamos, Supora, y algo que ha caracterizado, director, algo muy importante, la seguridad que se va a tener a través de todo el recorrido con las unidades de Radio Cadena Sonora, a través de las autopatrullas, acompañándoles a ustedes. Ahora hacemos a PMT, hacemos a Provial, pero especialmente al grupo de Lobos Grill y a las unidades de la PNC que acompañan la caravana de la Vuelta Ciclística con seguridad y también con el protocolo de apertura. Bueno, rápidamente, oficial, ¿cuál será el acompañamiento en esta nueva edición de la Vuelta a Guatemala? Bueno, en esta 60 edición de la Vuelta Ciclística, la Policía Nacional Civil con el grupo de reacción inmediata, brindándole la seguridad a todos los ciclistas. Al igual, la recomendación a los ciudadanos, respeto al ciclista, están en una competición y también están en una fiesta, en una feria para todos los guatemaltecos, específicamente en estos días. Muchísimas gracias, oficial, Jorge Adilar Chinchía, con la parra de la Furia Azul. Nosotros les pedimos este enlace para TN23, amigos televidentes, así les sirve, TN23 con la Furia Azul. Excelente compañero, gracias por la información, qué alegría de verdad la que se siente con nuestros compañeros de Radio Cadena Sonora, el saber que ellos estarán transmitiendo todo el acontecer con relación a la Vuelta Ciclística a Guatemala. Ellos ya están preparados y usted, queremos que también lo esté, pero desde la intimidad de su hogar, sin salir, sin exponerse, solamente encendiendo su televisor, encendiendo la radio para conocer lo que acontece con relación a esta importante Vuelta Ciclística a Guatemala. Un año más que la pandemia del coronavirus COVID-19 no nos va a impedir poder prácticamente realizar este tipo de actividades. Sin embargo, sí los podrá escuchar a través de Radio Cadena Sonora. Usted allí puede sintonizarlos y conocer todos los detalles en cada una de las etapas. Radio Cadena Sonora